hola soy natalia y os presento el último trabajo este la funda del cojín quiero decir que es la segunda vez que grabó este vídeo porque la primera vez lo publiqué pero tenía que eliminarlo por ruidos extraños que aparecían en el vídeo no sé de dónde entonces tenía que eliminar pues bien ahora os presento esa funda en la parte de atrás aquí está la cremallera aquí puesto la tela para tapar todas es muy aconsejable cuando hacéis una funda es mejor cubrirlo aunque está todo cosido como podéis haber visto en el vídeo todo rematado pero aparte que abulta a voltar va a voltar pero por lo menos no no se engancha cuando vamos a meter el relleno aquí tenemos relleno el cojín tienen tamaño 45 x 45 más o menos unos milímetros más es así el relleno tengo de otro cojín es más pequeño así y les iba a decir que como sabéis esto se lava mejor lavar con el frío con el agua fría mejor meterlo a una bolsa antes de meterla la máquina aquí otra vez os enseño todos los más o menos los detalles y es todo si hay alguna duda pregunta un comentario pues espero que me inscribíais y con esto me despido deseando al que quiere bordar o hacer un cojín o cualquier trabajo con cintas que tenga mucha suerte menos miedo más ganas de hacer porque aquí no se puede equivocarse no hay errores que que si no se puede aceptar este bordado y mucha suerte y hasta el próximo el próximo creo que será de bordado brasileño con esto me despido hasta luego